Yo querría ampliar que no es sólo la lúdica, mi especialidad es la vinculación entre la lúdica y la educación, la educación para el tiempo libre, que es a lo que yo me dedico hace sesenta y tantos años. A veces esto suena difícil porque se confunde la educación con la escuela y se dice inconscientemente que la escuela forma para la vida, lo que es una maravillosa mentira que ya tiene varios siglos, y la escuela forma para la vida de trabajo, para lo que no es trabajo nadie nos forma. Entonces la educación para el tiempo libre viene a tapar de alguna manera ese bache y pretende incorporarse a la currícula educativa formal, esto es a la escuela, o a la universidad, ha llegado el caso, esto no es sólo para niños, es para todas las edades, para todos los grupos de todo tipo. Digo todo tipo desde tercera edad, carcelarios, etc. Y a eso me dedico y disfruto, mi trabajo es divertirme, y eso es bastante interesante. Hablo en estos tiempos de tanta vorágine en la sociedad y en esto de poder internalizar, aprender cómo vivir de esta forma el tiempo libre, cómo ves la dinámica social que se está planteando, aquí en Sudamérica específicamente, con tantas situaciones complejas que hay que afrontar en el cotidiano. En realidad lo que hay es un progresivo aumento del tiempo desocupado, que no tiene nada que ver con el tiempo libre. Hay un aumento del tiempo desocupado por el aumento de la desocupación laboral, temporal, por la deserción escolar, sobre todo de enseñanza media, por las bajas matrículas que se dan en algunos lugares en la escolaridad primaria. El problema es que no hay proyectos o macro proyectos que canalicen esa disponibilidad temporal en lo que hace a beneficios sociales. Yo, por ejemplo, ayer comentaba, y qué pasaría si con un grupo de vagos, no sé si a los adolescentes acá cuando se juntan nos llaman los vagos, allá llamamos, en Buenos Aires decimos los vagos, se juntan a tomar cerveza, los invitamos un sábado, si tienen ganas, solo si tienen ganas, de ayudarnos a pintar el hospital o pintar una sala, sala de pediatría, o venir a hacer unos móviles de material plástico. Esto es, no hay propuestas para que esa disponibilidad temporal tenga un sentido existencial y sobre todo un sentido existencial que tenga que ver con lo solidario. Esto es, dar algo por el otro. Y esto no tiene nada que ver con la religión, yo no lo planteo desde ningún concepto religioso, sino fundamentalmente característico. Esto es cómo podemos estar al servicio del otro. Pero volvemos, ¿quién nos forma para estar al servicio del otro? ¿Acaso la escuela lo hace? Ojalá yo me equivoque. Tengo 43 años de docente, muchos años he pasado dentro de escuela, he dirigido escuelas, etc. Y todavía me cuesta entender el por qué nos está faltando esto de estar con el otro y no contra el otro. Incluso jugar con el otro y no jugar contra. El otro es el típico modelo. Es la escuela que nos enseña el primero que termina tiene 10. ¿Y por qué el primero que termina y no el que más se esfuerza? Esto es, ¿qué es lo que valoramos? Pero bueno, son todas discusiones que están rodeando lo lúdico y que tienen que ver con lo lúdico y que tienen que ver con la educación. Bueno, a ese conjunto de tonterías yo dediqué mi existencia. Esto estuve paveando, digamos así, felizmente. Esto es lo que dispara, por supuesto, la criticidad constante, el análisis constante, el pensar, repensarse, la praxis, la teoría. Es que hoy no hay ninguna otra alternativa frente a la realidad y más a la terrible realidad, concretamente que tenemos ahora antes de las elecciones, escuchar a los jóvenes o a los adolescentes plantear que van a votar a un candidato que apoya que los chicos vean pornografía pero que no tengan ESI o que diga que se pueden vender órganos o cosas por el estilo, nos muestran el nivel de irracionalidad, de la falta de uso del cerebro. Parece que fuese un músculo más, no el órgano rector de la conciencia humana. Entonces es realmente deprimente, deprimente por lo menos para nosotros que ya estamos de vuelta, ya nos estamos yendo de esto, estamos dejando a las nuevas generaciones, acá me estoy encontrando con gente hermosa con la cual algunos hace muchísimos años que trabajamos y otros que son jóvenes, no he visto, que recién se incorporan. Pero el panorama que veo no es muy halagüeño, lamentablemente no lo es. ¡Gracias! ¡Gracias!